En este vídeo vamos a resolver un problema de selectividad de las pruebas de Extremadura del año 2009. El problema dice, dibuja la figura afín del hexágono dado, se reconoce el eje de afinidad y una pareja de puntos afines A y A'. Tenemos el hexágono, eje de afinidad y dos puntos afines, un punto del hexágono y su punto afín. Con lo cual lo primero que vamos a hacer será unir ambos puntos afines. Esta línea, la que une los dos puntos afines, nos va a marcar la dirección de esta afinidad. Esa será la dirección, que nos servirá para todos los puntos de este hexágono y así conseguir su figura afín. Pazamos puntos, vamos trazando rectas por todos los puntos, para posteriormente localizar esos puntos afines y así localizar la figura afín al hexágono dado. Por último. Una vez marcada la dirección voy a prolongar algunas rectas porque va a ser necesario que sean más largas, por ejemplo, la que pasa por E y la que pasa por F. A continuación voy a prolongar la recta que pasa por A y por B hasta que llegue al eje de afinidad. Ese punto en el eje de afinidad será un punto doble y desde aquí partirá otra recta hasta el punto A. Sería la recta afín a la que acabo de dibujar A, B. De modo que esa recta afín corta a la línea que marca la dirección de la afinidad por el punto B. En este punto ahí tendríamos B'. Bien, situado ya B'. Podríamos hacer lo mismo con el punto F. F, A hasta el eje de afinidad y pasando por A, ahí tendríamos el punto F. Voy a nombrar también. Ya tenemos el punto F. Ahora, para hallar los siguientes puntos, vemos que tenemos dos líneas que no son favorables para hacer lo mismo que hemos hecho con la línea que pasa por A, B o por F, A. Pero sí podemos, digamos, inventarnos otra línea que sea, por ejemplo, la que pasa por E y por B. De modo que posteriormente pasándola por B obtenemos el punto E. Lo mismo, trazando una línea que pase por D y por B y posteriormente volviéndola a pasar por B. De modo que ya hemos conseguido en este punto el punto E. Voy a marcar línea hasta F. Y aquí el punto D. Finalmente, para acabar con la figura, hacemos línea que pase por D y por C. Y como os he dicho, este era el punto D, de modo que lo unimos con aquella. Y aquí tenemos el punto C, que era el que nos faltaba, con lo cual ya tenemos trazada nuestra figura afín. Voy a marcarla en una línea más gruesa. Nuestra línea sería... Esa sería nuestra figura afín a la figura dada. Voy a nombrar y con ello ya damos por solucionado el problema. Este sería el punto E' D y el punto C. Y ya ha quedado resuelto este problema, que constaba de 1,25 puntos. Problema de la Universidad de Extremadura. Prueba de selectividad del año 2009. Bien, esto es todo. Nos vemos en un siguiente vídeo.